hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre más una fuente cargadora de taramps de esta vez vamos a hablar sobre la fuente cargadora taramps procharger 120 a con 120 amperios de salida que tiene como características principales tener su salida ajustable de 12.2 voltios hasta 14.5 voltios tiene su entrada de alimentación de la red eléctrica b-volt así trabajando de 110 voltios hasta 220 voltios y también vamos a ver sus detalles y cómo hacer su instalación en su open show ok vamos a ver algunas imágenes bien amigos como podemos ver en las imágenes podemos hacer tres formas distintas de asociaciones con esta fuente cargadora con los sistemas de open show o de sonido así la primera forma es solamente cargar batería en este punto yo puedo cargar una relación de 1 para 10 así con los 120 amperios de la fuente cargadora yo puedo cargar 1200 amperios en baterías ok lo segundo modo es cargar y mantener baterías suenando en mi sistema de open show así yo puedo cargar una relación de 1 para 3 así una fuente de 120 amperios de 120 amperios como esta puede cargar 360 amperios en baterías y mantener en mi sistema así no tengo problema de quedar la carga de la batería con mi auto suenando sin problemas otro punto o tercer modo es la utilización directa de la fuente cargadora en amplificadores en este caso yo puedo utilizar una fuente cargadora de 120 amperios como esta en amplificadores hasta 2400 vatios rms así lo puedo utilizar como un ejemplo en un sistema que tiene un amplificador de 800 vatios más un amplificador de 1200 vatios así teniendo 2000 vatios tengo corriente a más que puedo utilizar en los picos sin problemas ok aquí como podemos ver en los panel de ajustes de tensión y salida de tensión tenemos aquí los conector de salida de tensión de 12 8 que puede ser ajustado aquí podemos usar cables 4 gaugle o 21 milímetros cuadrados de ancho aquí tenemos la llave selectora que podemos seleccionar la tensión de salida en 12.6 13.8 o 14.4 vatios y podemos hacer un ajuste fino en el potenciómetro donde tenemos 3% a más o 3% a menos este ajuste muy importante cuando queremos utilizar más de una fuente en un sistema para cargar las baterías así podemos sincronizar podemos ajustar para que las dos fuentes tenía la misma tensión ok bien amigos podemos encender la fuente cargadora así tiene su start aquí en la llave selectora tenemos la tensión de 14.4 vatios puedo hacer lo ajuste para más o para menos así podemos llegar a 14.7 vatios y también a 14.1 vatios puedo así seleccionar la tensión también ajustarla puedo también colocar la llave selectora en 13.8 vatios y también hacerlo lo ajuste o también hacer la llave en 12.6 vatios que puedo también ajustar un potenciómetro ok aquí tenemos la voltaje de salida y aquí tenemos la corriente de salida en un lugar grave ok bien amigos otra información muy importante como podemos ver en la caja la embalaje aquí tenemos su QR code con él podemos tenerlo acceso rápido por la internet a su manual de instrucciones así tenemos todas las informaciones para tener toda la performance del producto ok bien mis amigos les gustaron las informaciones gustaron del producto como vimos es una fuente cargadora de gran potencial que es un grande potencial que puede cargar y mantener sus baterías de su sistema de open show o de su sonido sea él también un auto de alta calidad de sonora ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima